Con el senador Pedro Bordaberri que está presente instantes antes de la inauguración de una nueva Expo Melicia, bueno, un comentario relativo a esta muestra, al campo, a la ruralidad, que tanto tiene que ver con su vida además, pero bueno. Es espectacular, cada año está mejor, está más grande, está con más exhibición, la profesionalidad que tiene la asociación rural cuando arma estas cosas es impresionante, está muy bueno, es una muestra muy cercana a Montevideo además, lo cual facilita mucho la llegada de mucha gente, en un año complicado para la agricultura especialmente, después la ganadería también, pero principalmente la agricultura después de lo que ha sido la seca del verano, así que bueno, eso es complicado. Hace pocos días me acordaba de usted, cuando se anunció que iba a interpelar al Ministro del Interior, nosotros tuvimos que venir hasta este predio precisamente a hacer unos copetes, unas presentaciones de unas notas en el entorno rural y como está tan cerca de Montevideo nos venimos hasta acá que la asociación rural nos lo permite. Y frente a este predio hay un granjero que tiene que hacer guardia propia con sus hijos y su señora con un rifle porque le roban la fruta, le roban la verdura, le roban los animales. La seguridad rural es algo que seguramente va a estar en la agenda de su interpelación al Ministro. Siempre está, siempre está. El problema de la inseguridad, en especial cuando se ha aumentado mucho en Montevideo, algunas zonas, patrullajes, el delito se expande hacia afuera y entonces se encuentra muchas facilidades aparte porque son predios más grandes, lugares más difíciles de cuidar. Aquí también, del otro lado donde está el granjero, el otro día voy a un cumpleaños de 15 y entraron uno a los balazos, acá también. Entonces ya no eligen y estamos presenciando mucho en el interior, también muchos homicidios que antes no veíamos. Salto ya tiene el doble, a marzo tiene el doble de lo que había tenido homicidios el año pasado. Entonces es una cosa que nos choca. Me parece que estamos con un problema grave, muy grave. Y algunas normas del nuevo código, el proceso penal, no ayudan en especial a la seguridad en el campo. Nosotros hemos presentado algunos proyectos de ley cambiando algunas normas, el concepto legítima defensa, cuando uno se puede defender, que son normas muy pensadas para lo urbano y no para lo rural, que habría que analizar y ver si no hay que cambiarlas. Hay mucho para hacer y obviamente que lamentablemente, si bien el delito se concentra en la zona metropolitana, porque donde hay más gente, se ha expandido a todo el país, lamentablemente. Esos homicidios tienen varios perfiles, ¿verdad? Algunos son en el interior de las propias fincas donde hay violencia familiar, donde hay femicidios, en fin. Y el Presidente ha dicho en las últimas horas que no puede poner un policía en cada una de esas casas, pero también ha dicho que el Ministro del Interior ha actuado bien. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Ahí el Presidente actúa con picardía política. Los homicidios, todos los homicidios son importantes, los que son dentro de las casas y los que son afuera, ¿no? Pero los que son dentro de las casas son 13%. Del otro 90, del 87, no habla el Presidente. Y lo que más ha aumentado es lo otro, ¿no? Ahí el 45% de los delitos son por peleas, luchas entre delincuentes. Y el Ministro y el Presidente dicen, bueno, son luchas entre delincuentes. Porque ha crecido la delincuencia, seguramente. Pero aparte, ¿y qué? ¿Tenemos que permitir que se mate la gente? Porque el que dice, bueno, si me peleo con el otro puedo meterle un balazo, de repente cuando te va a robar a vos, me va a robar a mí, dice, a este también le puedo meter un balazo. No elige. Entonces, ahí hay que dejarse de explicar. Cuando uno escucha a Bonomi o escucha a Vázquez, dice, esto se explica en lo que está pasando. No, fue un ajuste de cuenta. No, pasa dentro de la casa. No, no. Ellos son el poder ejecutivo, no el poder explicativo. Y el poder ejecutivo no explica. Trabaja, ejecuta, nos da seguridad. Ejecuta la política de seguridad. Pero ellos no explican. Y entonces se creen que explicando no... Y yo digo, pero los explican, estamos en el que es peor. No, hagan cosas, defiendan. No, eso es lo que tienen que hacer. No explicarnos. Que nos dice, es un ajuste de cuenta, nos dice un día. Otro día es una guerra. Otro día dice, no, pero mire qué pasa dentro de la casa. Yo entiendo, pero ellos tienen que pararlo. Ese es su trabajo, ¿no? A ver, quiero quitar revoluciones a su llamado a sala. Pero seguramente no va a tener los votos para pedirle al ministro que se vaya. Se tiene que ir, de cualquier modo. El otro día también el presidente dijo que la solución no era con que se fuera el ministro. Mira, en el 2013 interpelé al ministro de Economía, Lorenzo. Y lo interpelé por el déficit fiscal y por la situación de Ancap. Y todo el mundo me dijo lo mismo, pero no se va a ir. Está bien. En el 2014 interpelé al ministro de Industria, Kramer, por Ancap. Tampoco se fue. Pero vos sabés cómo terminó Ancap. Entonces uno tiene que, cuando ve algo mal, insistir, insistir. Y de tanto ir, de tanto va a alcantarolagua, que un día se rompe. Usted anunció que en esta legislatura bajaba la cortina con la política. ¿No parece que estuviera con ganas de dejarla porque está muy activo? No, porque vos me pagás un sueldo a mí. Vos y todos los uruguayos. Yo estoy cobrando a fin de mes un sueldo. ¿Quién es mi patrón? Vos. Todos los uruguayos que me pagan. No es ni Topolanki ni Tabaré Baje. Sos vos. Entonces, hasta el día que me pagues, 15 de febrero del 2020, me vas a ver con muchas ganas trabajando. Pero, ¿reconfirmás que te vas el último día de esta legislatura? Sí, el 15 de febrero del 2020. ¡Gracias!